Pensando en tu hogar primero, con su calidad de pie, la tienda novia en Chitré, es tu destino en Azuero. Todo para el jardinero, y para remodelar, trae tus niños a jugar. Y si en barbacoa cocina, con lo mejor en piscina, recuerdo novia es tu hogar. Con grandes departamentos, eléctrico y plomería, pintura y ferretería, y construcción 100%, amplios estacionamientos, y herramientas que desee, taladros y más se ve, hay de todo sin distingo, de lunes hasta domingo, visita novia en Chitré.